Estás escuchando Esradio, Albacete. Bueno, pues OCU en Castilla-La Mancha ha denunciado el imparable descenso de oficinas bancarias en la región. Más de 400 municipios, como escuchan, actualmente están sin servicios financieros. Desde el año 2007 se han cerrado más de 850 sucursales que han afectado especialmente a las localidades más pequeñas que tenemos en Castilla-La Mancha. Así que hay una necesidad imperiosa de que se siga apostando por otro tipo de banca, como por ejemplo correos, cash, una banca itinerante, algo que pueda dar servicio a esa parte de la población que todavía no se ha digitalizado con la banca online. Iziar Fernández, delegada de OCU en Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Iziar? Muy buenas. Muy buenos días, María. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. Me parece un tema muy bien traído, Iziar, porque esto es una realidad que estamos encontrando en los pueblos de Castilla-La Mancha en los últimos años. ¿Cuál es la situación actual de oficinas bancarias en Castilla-La Mancha? ¿Por qué estáis haciendo esta denuncia? Bueno, hemos, sobre todo el año pasado, además a raíz del Día del Consumidor, hicimos el tema que fue exclusión financiera. Nos referíamos sobre todo a exclusión financiera para gente mayor, sobre todo, que tienen o menos recursos, que no pueden acceder a esa banca digital que parecía la panacea para todo el mundo, pero nos hemos dado cuenta que eso no es así. Evidentemente, hay muchos sectores de la población que no tienen acceso a esa banca y que les resulta prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que estamos dejando y limitando esos accesos, un acceso a una financiera, a un banco, que es básico y fundamental a muchísimas personas. Aquí, en Castilla-La Mancha, es una de nuestras regiones que también se agudiza este problema por el problema tan grande que tenemos en ciertas zonas, como es la despoblación. Tenemos municipios muy pequeñitos que están al borde de desaparecer y si no fomentamos que la gente se quede dando servicios, apoyando a esta gente, ya no solo con entidades financieras, que es, como hemos dicho, un recurso básico, es que también es un recurso básico la educación y la sanidad para que la gente se quiera quedar en estos municipios. Entonces, si no aportamos, va a ser muy difícil conservarlos. Cuando desaparezcan los últimos habitantes, van a desaparecer estas poblaciones. Tenemos el gran problema de sobrepoblación en las grandes urbes y estamos dejando morir a los pequeños municipios. O sea, cosas que no son entendibles. Estamos hablando que desde el año 2007 no han parado de reducir el número de oficinas bancarias en los pueblos. ¿Hay provincias en Castilla-La Mancha que se han visto más afectadas el número de sucursales? No sé si tenemos datos al respecto. Sí, mira, tenemos datos, los sacamos, le hicimos un informe, hemos estado haciendo un estudio, además esta nota la hemos sacado desde aquí, desde Castilla-La Mancha. Estuvimos viendo con los datos publicados por el Banco de España, o sea, son datos oficiales. Y hemos visto que desde el año 2007 a octubre de 2023, que ha sido la última referencia, o sea, muy actual, hemos visto que en Cuenca, por ejemplo, han desaparecido el 65% de las entidades bancarias. En Albacete, el 60%. En Ciudad Real, el 56%. En Toledo, el 53%. Y en Guadalajara, el 49% de las entidades bancarias. O sea, más de la mitad de las entidades bancarias que existían en el año 2007 han desaparecido. Pero el problema no es que desaparezca la oficina como tal, porque, bueno, es verdad que la absorción de las pequeñas cajas de ahorro por los grandes bancos también ha facilitado esta desaparición de entidades bancarias. El problema es que también han desaparecido los servicios básicos como los cajeros automáticos. O sea, que no tenemos ni siquiera la posibilidad de sacar dinero en algún municipio. En 400 municipios de Castilla-La Mancha no podemos ni sacar dinero. O sea, es algo que parece totalmente ilógico. Y creemos que existen alternativas. O sea, que no es, bueno, pues como no hay, nos tendremos que desplazar a una urbe más grande. No, hay alternativas. ¿Qué alternativas propone OCU? Me imagino que habéis hecho un estudio, porque hay un montón de personas mayores que eso de la banca online, nada, que les gusta, no quieren pagar con tarjeta, que son todavía de ir con la cartilla, con el dinero en mano, etc. ¿Qué alternativas a una oficina bancaria física se proponen desde OCU? Pues mira, sobre todo nosotros abogamos por el trato personal. Hay personas que necesitan y les da confianza acudir a una persona física y que les resuelvan los problemas. Porque muchas veces los bancos te dicen, no, pues te ponemos un cajero. Pero es que es un trato totalmente impersonal. Y realmente muchas veces no nos facilita y no nos ayuda. Entonces, ¿qué puede ser una solución? Pues un agente de una entidad bancaria que se desplace, por ejemplo, una o dos veces a la semana a estos municipios. O los ofibuses que fueron, además, tuvieron un auge hace unos años que han ido otra vez desapareciendo un poco más. Pero también era, pues eso, unos autobuses que era un banco, como una entidad financiera pequeñita, ¿vale? Pero que disponía de uno o dos agentes financieros, pues que se establecía cada ciertos días a la semana en estas localidades y por lo menos se podían hacer operaciones como transferencias, pagos de recibos, sacar efectivo, ingresar dinero, operaciones básicas. Pero bueno, y asesoramiento cara a cara también con una persona. Eso es muy importante también para estas personas que viven en estos municipios. Tener una persona a la que dirigirse y una persona a la de referencia a la que confían sus ahorros. Porque es que, claro, ¿a dónde va mi dinero? Si yo no puedo hablar con alguien, ¿o qué hago con este dinero? Entonces, esa incertidumbre también creemos que es básica para poder paliar esta exclusión financiera que estamos hablando. Me imagino que, ¿qué considera OCU ahora mismo que es vital para garantizar esos servicios financieros en todas y cada una de las zonas? Bueno, creemos que efectivamente, a ver, los bancos son entidades privadas. No se les puede obligar, evidentemente. Pero bueno, que no está la administración. Podemos hacer una presión por parte de las administraciones públicas para que te doten de servicios financieros, igual que se dotan de servicios sanitarios o servicios educativos. Que se doten de servicios financieros básicos, como hemos dicho. Un día a la semana, dos días a la semana, al menos, incluso en los ayuntamientos, que se desplacen allí un agente financiero en los ayuntamientos pequeñitos para atender a la gente en unos días concretos. A través del servicio de correos también, por ejemplo. El cartero que vaya allí, que se puedan hacer operaciones básicas, como por ejemplo, extraer dinero. O sea, algo fundamental. Es que además tenemos que tener en cuenta que en las poblaciones pequeñas se trabaja con el dinero en efectivo todavía. O sea, es difícil a lo mejor en el comercio del pueblo o en la panadería que te paguen con tarjeta. Es complicado. Entonces, si no puedo disponer de ese dinero, ¿cómo voy a pagar mi pan, mi leche o mis huevos? Es que es muy complicado. Entonces, pues eso. Creemos que intentando hacer un acuerdo o a través de cualquier convenio que se pueda hacer, por lo menos dotar de estos servicios que creemos que son básicos para estos núcleos de población. Bueno, aquellos que necesiten información extra pueden echar mano de OCU, ¿verdad? Algunos municipios de cómo pueden gestionarlo y vosotros les orientáis. Por supuesto. Además, las alternativas, incluso con la banca online, siempre estamos intentando, pero también abogamos por formar a estas personas que sepan manejar esta banca online y que les dé confianza. Porque el problema que nos transmiten es el miedo por todo lo que está pasando, todas las estafas electrónicas. Entonces, les dan muchísimo miedo cualquier transacción que ellos no vean como tangible. Entonces, darles esa confianza de que son seguras, de cómo trabajarlas, en fin. Es complicado, pero bueno, se puede. Se tienen herramientas y yo creo que con un poco de voluntad se puede llevar a buen puerto. Bueno, pues a ver de qué forma se puede solucionar. Desde el año 2007, más de la mitad de las entidades o sucursales bancarias de los pueblos han desaparecido. Estamos hablando de tantos porcientos superiores al 65% en localidades como Cuenca y el 60% en Albacete. De verdad que es muy llamativo el que se hayan cerrado tantas entidades o sucursales bancarias en esos pueblos cuando realmente lo que queremos es luchar contra la despoblación. Parece una ironía y algo contrario entre ellos. Gracias, Iciar Fernández desde OCU, en Castilla-La Mancha. Un saludo, buen día. Buen día, María. Un abrazo. Nos vemos la semana que viene. Ustedes no se muevan que vamos ya.